Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca del cáncer de pulmón, uno de los cánceres que por supuesto afecta a más personas y que tiene un nivel más alto de mortalidad. Con esto empecemos. ¿Qué es el cáncer de pulmón? Por supuesto, es una transformación maligna de las células del pulmón, el principal órgano que se encarga de la oxigenación de nuestra sangre y por lo tanto lleva a complicaciones severas cuando genera una disfunción. Va a ser el cáncer de pulmón la principal causa de muerte por cáncer, a pesar de que no es el cáncer más frecuente de aparecer ni en mujeres, que sería el de mama, ni en hombres, que sería el cáncer de próstata. Usualmente, así como otros tipos de cáncer, pero especialmente en el cáncer de pulmón, vamos a encontrarlo de manera tardía. ¿Por qué? Porque el pulmón tiene la capacidad, no tenemos nervios en los pulmones, no sentimos lo que hay en nuestros pulmones y entonces podemos tener una masa que crece por un tiempo determinado antes de darnos cuenta. Eso también significa, por supuesto, que usualmente cuando lo encontramos ya hay metástasis o ya hay invasión de tejidos que estén circundantes al pulmón. Esto, por supuesto, como pasa siempre en el cáncer, ya nos lleva a un pronóstico malo. Cuando el paciente ya tiene una enfermedad más avanzada, ya usualmente el cáncer va a ser resistente a muchos tratamientos, va a ser difícil de operar, va a ser complicado que se vaya a recuperar esa persona y a veces ya encontramos a los pacientes cuando requieren solo cuidados paliativos. También de manera característica el cáncer de pulmón, específicamente el cáncer de pulmón de células pequeñas, va a ser una causa frecuente de síndromes paraneoplásicos. ¿Qué significa esto? Básicamente tumores que empiezan a producir hormonas y esto causa un completo descontrol y desbalance de las hormonas de nuestro paciente y, por supuesto, a que tenga numerosas complicaciones por la presencia de estas hormonas patológicas. Esto debido a la gran capacidad intrínseca que tiene el pulmón de producir hormonas. Es una de las funciones importantes que tiene. Ahora, si tomamos datos del 2020, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, podemos ver la frecuencia de los cánceres. Ya quedamos que el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres en el mundo, el cáncer de próstata es el más frecuente en hombres, pero después de esos dos sigue el cáncer de pulmón en cuanto a frecuencia y luego otros cánceres que ya hemos revisado. Ya revisamos, por supuesto, mama y próstata, también el colorectal y el de cérvix, así como el de estómago. Ahora, por supuesto, estamos revisando el de pulmón. Cuando nos vamos ahora específicamente a mortalidad, es decir, cuántas personas mueren a causa de ese cáncer, opuesto solo a frecuencia, vemos que el lugar número uno y por una cantidad importante es el cáncer de pulmón. De nuevo, esto debido a la agresividad, debido a que es difícil de detectar en etapas tempranas y muchos de los pacientes ya van a tener un pronóstico muy malo cuando los encontramos. En segundo lugar, encontraríamos el cáncer de mama y luego el colorectal. Podemos ver lo importante que es el cáncer de pulmón, en el mundo en cuanto a su patología y a la cantidad de vidas que va a cobrar por esta patología. Ahora, tomando el cáncer de pulmón, ya creamos que podemos dividirlo principalmente en dos grandes grupos. Primero, el cáncer de pulmón de células pequeñas, que corresponde al 15% de todos los cánceres de pulmón. Estos son los tumores que son más agresivos. Usualmente son tumores que producen hormonas, entonces tienen una frecuencia alta de síndromes paraneoplásicos y no nos vamos a enfocar demasiado en estos. Ya después tendremos un video para ese tipo de cáncer. Por otro lado, tenemos el de células no pequeñas, que afortunadamente corresponde al 85% de todos los cánceres de pulmón. Y a su vez, este de células no pequeñas lo podemos dividir principalmente en tres grupos. El adenocarcinoma, que como en todos los otros cánceres que hemos visto, son los más frecuentes. En segundo lugar, las células escamosas con 35% y finalmente las células grandes con 20%. Esos son los principales tipos de cáncer de pulmón. Ahora, ¿cuál va a ser la causa? Esencialmente es la exposición a sustancias cancerígenas que van a entrar al pulmón y el principal sitio y el principal origen de estas sustancias cancerígenas en el mundo es, por supuesto, el consumo de tabaco. De hecho, antes de los años 1900, la frecuencia de cáncer de pulmón era relativamente baja y podemos ver cómo al irse incrementando el consumo del tabaco, se incrementa también la mortalidad y la frecuencia de cáncer de pulmón. Esto es porque cuando estamos generando la combustión del tabaco, la hoja y todas las demás cosas, el hecho de quemar esa sustancia y meterla en nuestro pulmón va a producir una gran cantidad de cancerígenos. Esta es la cantidad de cancerígenos que nosotros encontramos en un tabaco, en un cigarro que nos estamos fumando. Por supuesto, encontramos uretano, formaldehído, acroleína, cianuro, podemos encontrar dimetilnitrosamina, todas estas cosas son cancerígenas y todas las contiene el tabaco en amplias cantidades. Entonces, si las estamos respirando varias veces al día, naturalmente las células del pulmón empiezan a sufrir daño de su ADN y empiezan a tener mutaciones malignas. Importante mencionar que el tabaco no es el único cancerígeno, vamos a ver un poquito más adelante, pero la exposición a asbesto, a radón o incluso a los contaminantes en la atmósfera de una ciudad, también nos expone a sustancias cancerígenas. Sin embargo, no podemos comparar el respirar las concentraciones pequeñas de la contaminación en la ciudad a las concentraciones inmensas de estar fumando varias veces al día. Ahora, ¿cuál va a ser el mecanismo? Por supuesto, va a entrar todas estas sustancias cancerígenas con cada fumada que le damos al cigarro y va a tener contacto con las células de nuestro pulmón y de ahí lentamente va a ir acumulando daño y va a ir acumulando mutaciones. Entonces, daña el ADN primero por acá, trata de repararlo en la célula, luego por acá, luego por acá. Esto va a pasar, por supuesto, con una gran cantidad de células. Esta primera célula adquiere una mutación no buena y cuando se reproduce, vamos a tener ahora, en vez de una célula mutada, tres células mutadas. Más adelante, de acuerdo a la teoría de los diferentes golpes, ya sabemos y vimos en el video de qué es el cáncer, que les voy a dejar acá en la parte de arriba para que puedan recordar estas teorías de los golpes. Básicamente, cuando tenemos dos genes supresores de tumores mutados más un gen que se convierte de protoncogena o oncogen, vamos a causar ya células completamente malignas, es decir, una transformación cancerígena. Esta mutación usualmente se da justamente en el gen supresor P53, que es de los más frecuentes. No es el único para cáncer de pulmón, pero bueno, lo pongo aquí como un ejemplo, los genes que se pueden alterar para dar lugar a una célula completamente maligna. Por supuesto, esta célula completamente maligna va a adquirir muchas características, como la proliferación desmedida, ya no hay nada que pare su replicación celular, entonces justo empieza a generar el tumor, que es una colección muy grandota de células malignas, va a tener la capacidad de invadir a sitios lejanos, ya no se queda solo en pulmón, sino que va e invade mi hígado, mi cerebro, mis huesos, mis suprarrenales, otros órganos que estén incluso distantes, se convierten en células inmortales, se convierten en células que favorecen la producción de vasos sanguíneos para nutrir al tumor, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, todas las características que adquieren las células cuando se convierten en malignas, ya las vimos en ese otro video que les dejé arriba, de qué es el cáncer en general. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para la aparición de cáncer de pulmón? Con mucho, el más importante es el tabaquismo. Este está implicado casi en el 70% de todos los cánceres de pulmón en hombres y en el 90% de los cánceres en mujeres. Varía, por supuesto, por región y por las exposiciones que tuvieron en la vida, pero con mucho, el tabaco es la principal causa de cáncer de pulmón. Algunas otras causas y otras cosas que se pueden ver asociadas son exposición, por supuesto, a otros cancerígenos como el radón, como el asbesto y como la contaminación ambiental, que de nuevo, dependiendo de dónde viva uno y a qué se dedique, podríamos tener más o menos exposición a estos. Sin embargo, una vez más, el humo de tabaco va a ser el principal. El principal va a ser cuando yo consumo el humo de tabaco cuando yo soy el que fuma. Sin embargo, la exposición pasiva, es decir, si yo no fumo, pero la persona con la que vivo fuma, entonces también ese humo me está dañando a mí e incrementa, por supuesto, el riesgo de cáncer de pulmón en mi persona. Finalmente, tenemos los antecedentes familiares. Estos probablemente son los menos importantes en cuanto a factores de riesgo. Sin embargo, se ha visto que una familia en la cual hay eventos de cáncer de pulmón podría tener genes que aumentan el riesgo de tener cáncer de pulmón. De nuevo, no es el principal, no es en el que más debemos enfocarnos. Con mucho, el más importante es la exposición a humo de tabaco, ya sea activa, que es la peor de todas, o incluso pasiva. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas que tienen los pacientes? Ya quedamos que estos van a ser tardíos, es decir, cuando mi paciente ya tiene algo, ya siente algo por el cáncer, probablemente ya es un cáncer bastante avanzado y vamos a tener muchos problemas tratándolo. Pero en términos generales, lo que puede aparecer es tos. Muchas veces esta tos puede incluso ir acompañada de sangre, es decir, hemoptisis. Vamos a tener dolor en el pecho, podemos tener falta de aire, ronquera o silbido, ronquera cuando hablamos, silbido cuando respira el paciente, que lo escuchamos como que chifla. Esto, por supuesto, porque el tumor está cambiando la anatomía del pulmón y lleva a que los bronquios y los bronquiolos básicamente sean más chiquitos y ya el aire no pase de manera adecuada. Puede tener bronquitis y neumonía, ya sea una vez o también pueden ser recurrentes. Esto, de hecho, es algo que encontramos frecuentemente. Un paciente que debuta con neumonía, que le tomamos una placa de tórax para ver cómo está su pulmón y de pronto encontramos no solamente la infección, sino también un tumor. De ahí empieza la triste viaje que va a tener ese paciente con el cáncer de pulmón. Ya vimos, por supuesto, neumonía en un video pasado. Les dejo también enlaces acá arriba para que la puedan consultar. Los pacientes tienen pérdida de peso y pérdida del apetito. Esto, de nuevo, un signo muy tardío y vamos a tener también fatiga. El paciente se siente agotado, tiene mucho sueño todo el tiempo y es por toda la carga inflamatoria y toda la carga metabólica que el tumor está imponiendo sobre nuestro paciente. Finalmente, vamos a encontrar algunos síndromes un poco frecuentes, más extraños, pero que pueden ser incluso una urgencia. Ahí tenemos algo llamado el síndrome de vena cava superior. En algunas posiciones del tumor puede el tumor llegar a comprimir la vena cava superior que, por supuesto, le trae sangre de la cabeza y el cuello y un poquito de la parte de arriba del cuerpo al corazón. Si está comprimido, vamos a tener que la sangre no fluye. Tenemos pacientes que están severamente dematizados en la parte de arriba y esencialmente en la cara. Esto es una urgencia que el paciente requiere un tratamiento médico lo antes posible justo para que no progrese y vaya a fallecer por ese síndrome de vena cava superior y no por el cáncer de pulmón un poco más adelante. Ahora, ¿cómo hacemos la detección y el diagnóstico? Tristemente, muchos pacientes se detectan por alguna otra cosa. O sea, iban a hacerse un estudio, iban, por ejemplo, con neumonía, como estábamos diciendo, le toman una placa y de ahí empieza el viaje. La radiografía es de las principales maneras como se detecta. Vamos a tener otras técnicas, por supuesto, como una tomografía o como una incluso resonancia. Todos estos estudios de imaginología son con lo que lo vamos a detectar usualmente y vamos a tener una estrategia de tamizaje, especialmente para pacientes de alto riesgo. Es un poquito dudosa, ya la recomiendan las sociedades americanas de prevención del cáncer, pero no en todos los pacientes por la complejidad, por el costo y porque no siempre da buenos resultados, pero bueno, eso ahorita lo vamos a ver. Básicamente, la radiografía y la tomografía es como lo vamos a detectar. Tenemos otras como la broncoscopía, que es justamente lo que podemos ver aquí. Se anestesia al paciente, se realmente nos enseña o podemos encontrar algunos tumores, especialmente los que están cerca del árbol bronquial principal. Algunos otros tumores que estén en sitios más difíciles, podrían ser difícil encontrarlos a través de la broncoscopía, pero bueno, es de las... El esputo, ya hemos platicado en videos pasados que el esputo es la secreción que produce el pulmón. Desde ahí podemos literal encontrar células cancerígenas, de nuevo, dependiendo la localización del tumor, con tóracosentesis o tóracoscopía, que es meternos en el tórax, abrir el pulmón y entonces poder ver ese tumor que tiene el paciente a algún sitio y una biopsia transtorácica, que es ya la toma de una muestra de las células de ese tumor para entender qué tipo de tumor es, un poquito cuál es el pronóstico del paciente y el diagnóstico definitivo. Ahora, para la detección oportuna, que es lo que buscamos hacer con la mayor parte de los cánceres, que por supuesto con el cáncer de pulmón hemos tenido muchos problemas, lo que se recomienda actualmente, especialmente en pacientes de muy alto riesgo, es la tomografía computada anual con dosis bajas de radiación. Ya sabemos que todas las radiografías y todas las tomografías, especialmente las tomografías, van a darle a un paciente una cierta dosis de radiación. Lo mismo pasa con cualquier otro estudio de imaginología de este tipo. Eso lleva a que si un paciente se está exponiendo constantemente a tomografías que tienen una radiación muy alta, pues incrementa un poco su riesgo de cáncer. De la misma manera, si no le hacemos tomografías, no detectamos el tumor y entonces ya lo detectamos cuando es muy tarde, cuando está muy avanzado y perdemos desafortunadamente a ese paciente. Con esto, ¿cuál es la recomendación actual? Por supuesto, una evaluación concienzuda por parte del médico, una plática con el paciente y con base en el riesgo que tiene cada paciente, tomar la decisión de si hacemos esta tomografía computada anual con dosis bajas de radiación en pacientes de 55 a 74 años que sean fumadores activos o que lo dejaron en al menos 15 años, es decir, que llevan menos de 15 años desde que lo dejaron. ¿Por qué? Porque después de 15 años ya se ha visto que el riesgo de cáncer de pulmón se vuelve el mismo de los pacientes que no fumaron. Entonces, por eso ese corte o punto de corte de los 15 años previos y en pacientes que estén consumiendo igual o más de 30 cajetillas por año, lo cual es un número bastante común para un paciente adicto al tabaco y a la nicotina, por supuesto. Entonces, en todos estos pacientes si tenemos acceso a una tomografía computada de baja dosis, entonces debemos de considerar si hacérsela anual a nuestros pacientes o no y arriesgarnos a que aparezca el cáncer y a lo mejor no lo detectemos a tiempo. Ahora, ¿cómo es la prevención? Por supuesto, lógicamente, la principal estrategia de prevención es evitar el humo del tabaco, ya sea si no lo estamos fumando nosotros, tratar de no tener contacto con personas que fumen. El problema ahí es de pronto lo que hacemos es, bueno, no fumes cuando yo estoy, pero incluso las partículas del cigarro, el humo, se puede caer impregnado en la ropa, esto se llama como fumadores de tercera mano o fumadores muy pasivos, pero ese tipo de contacto también incrementa un poco el riesgo, entonces tenemos que determinar también qué tanto riesgo estamos dispuestos a asumir. Básicamente, evitar el humo del tabaco, ya sean otros o si yo fumo, evitar ese humo, ya sea dejando de fumar, que es por supuesto la mejor estrategia porque me protege no solamente del cáncer del pulmón, sino de todas las patologías cardiovasculares que están asociadas al fumar y al consumo de nicotina o también con sustitutos de cigarro, que son una estrategia muy válida para quitar todas las sustancias cancerígenas y solo quedarme con la nicotina esto disminuye de manera muy importante el riesgo de cáncer de pulmón, aunque persiste el riesgo por supuesto de enfermedad cardiovascular. Entonces, por supuesto, el sustituto debería ser un puente para que yo deje de fumar. si no lo logro dejar solamente el cambiar de cigarros normales a algún sustituto, parches, goma de mascar con nicotina, el aplicador intranasal, incluso los cigarros electrónicos que solamente queman nicotina, esos son mucho mejores. Entonces, todos los sustitutos de cigarro van a ser una mejor o van a protegernos del cáncer del pulmón, aunque si no logramos dejar la nicotina, persiste el riesgo de enfermedad cardiovascular que hemos platicado en otros videos. Y, por supuesto, ya no se usa tanto el índice tabáquico que es esto que les presento aquí, que se calcula con números y garrillos entre 20, básicamente cajetillas, por años que se ha fumado y entonces tenemos que el índice tabáquico menos de 10 es un riesgo bajo, riesgo bajo comparado con los de riesgo muy alto que son más de 41, pero, por supuesto, cualquier exposición al tabaco aumenta el riesgo de cáncer del pulmón. Entonces, por supuesto, aunque antes se usaba, ahora ya no se usa tanto, cualquier exposición al humo de tabaco es mala y aumenta el riesgo de cáncer del pulmón y por eso debemos evitarlo, pero, bueno, por ahí tal vez se encuentre el índice tabáquico todavía y pensé en presentarlo también aquí. Y, por supuesto, ya hemos hablado en el pasado de cómo dejar de fumar, cuáles son las mejores terapias para dejar de fumar y la farmacología de los medicamentos que nos ayudan a dejar de fumar. Les dejo el enlace acá en la parte de arriba para que puedan chequear esos videos. Muy importante, dejar de fumar para prevenir el cáncer del pulmón. Con esto, ¿cuál es el tratamiento del cáncer del pulmón? Como mencionamos, usualmente va a ser cuidados paliativos, es decir, hacer cosas para que el paciente fallezca un poco más lento y un poco más cómodo. Usualmente ya ni se queda más lento, o sea, solamente que el paciente esté cómodo de aquí a que desafortunadamente el paciente fallece. En algunos casos donde encontramos el cáncer de manera más temprana, que no se ha propagado, que no tiene metástasis, ¿qué es lo que se llega a hacer? La cirugía para extraer el tumor, la quimioterapia y la radioterapia. Aquí en quimioterapia, por supuesto, nos referimos a los quimioterapéuticos tradicionales, pero también ya hay terapias inmunológicas que han ayudado bastante y han llevado a que la esperanza de vida de estos pacientes se incremente en algunos meses, a lo mejor un par de años, aunque de nuevo es un cáncer bastante agresivo. Entonces, cuando hay tratamiento, cirugía, quimioterapia junto con inmunoterapia y radioterapia, cuidados paliativos, también se le da a un paciente que no vaya a fallecer, o sea, podemos mantenerlo más cómodo desde el principio y dar apoyo psicológico desde el principio y finalmente la cirugía, quimioterapia y radioterapia también pueden ser parte de los cuidados paliativos. El paciente tal vez va a morir, pero no queremos que le falte el aire, entonces le quitamos parte del tumor que tiene en el pulmón o no queremos que tenga tanto compromiso en el sistema nervioso, entonces le damos radioterapia para disminuir el tumor o la metástasis que ya tiene en el cerebro. Entonces, el tratamiento, por supuesto, incluye todos estos brazos y en la mayoría de los pacientes vamos a usar todos ellos, aunque la expectativa con los pacientes sea que no se puede que de todos modos va a fallecer y en otros pacientes limitados, pero existen, que el paciente va a alcanzar una remisión de ese cáncer de pulmón. Esta es básicamente la información que quería presentarles, espero les sirva especialmente para prevenir esta terrible, terrible y dolorosa enfermedad. Quiero, por supuesto, también dedicar este video a las personas que han deseado apoyar a este canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Este video en particular se lo dedico a Mari García, Maurín Solano, Alejandro Pardo, Francisco Almaso, Yami Pascasio, Gilberto Arbueta, Michelle Estrada, Susana Vidal, Ana Karen Tejeda, Sandy Oliva, Luis Fernando Zacarías, Aurora Martínez, Raúl Santiago, Leticia Olazabal, Enrique Segarra, Gustavo Francioli, María Eugenia, Héctor López Sáenz y Javier Mejía. Muchas gracias por el apoyo y por ayudarnos a hacer este tipo de investigaciones y compartir con todos los demás. Finalmente, les dejo las referencias para que puedan leer más de esta patología. No será lo único que tengamos de contenido de cáncer de pulmón. Al ser tan importante, vamos a estar cubriéndolo en otros videos también. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente, atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video y espero les gustara, le entendieran y ya sepamos mejor cómo detectar de manera temprana cuando sea posible y especialmente cómo prevenir el cáncer de pulmón, uno de los asesinos más importantes actualmente. Con esto terminamos. Muchas gracias y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Gracias. 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 Gracias.